¿Qué tal amigos? Yo soy El Capi y el día de hoy les tenemos una nueva sección llamada Levántala como crack, en la cual hablaremos específicamente de formas de levantar el balón de una forma espectacular. Como sabrán amigos, hace más o menos un mes subimos un video de 5 formas de levantar el balón, en donde la mayoría de los comentarios estuvieron pidiendo la de doble rebond. Entonces el día de hoy veremos esa forma de levantar el balón más a detalle. Si aún no has visto este video, te dejo el link en la descripción para que lo puedas ir a ver. Y por supuesto, recuerda darle like si es que este video te gustó, esta nueva sección de verdad te está agradando para que nosotros podamos continuar más con esta clase de videos. Y bueno amigos, empecemos con el video. Vamos a comenzar levantando el balón con nuestra pierna fuerte y de inmediato vamos a flexionar nuestra pierna para que con la parte de la espinilla podamos golpear el balón hacia abajo, de esta forma. Lo siguiente es regresar nuestro pie fuerte a su posición original para que en esta ocasión sea nuestro pie de apoyo y rápidamente con nuestro pie débil, nuestro pie no dominante, pasarlo por encima del balón, de esta forma. Por último, lo que tenemos que hacer es intentar girar un poco nuestra cadera una vez que hayamos pasado nuestro pie débil por encima del balón y rápidamente flexionar nuestro pie fuerte e intentar golpear el balón hacia abajo justamente con la parte del empeine o los dedos. Una forma de practicar este movimiento es dejar botar el balón con las manos y realizar la última parte para que una vez que ya lo hayas practicado varias veces ya te sientas listo y lo puedes hacer de manera completa. Un tip que te doy para que esta forma de levantar el balón se te haga más fácil es mantener tu balón bien inflado a la hora de hacer este movimiento para que a la hora de hacer estos rebotes te salgan de manera perfecta. Amigos, espero les haya gustado esta sección, recuerden comentar en la parte de abajo esa nueva forma de levantar el balón que ustedes quieren aprender para que después la podamos subir en un tutorial. Y bueno amigos, vamos con los saludos que compartieron uno de sus videos con el hashtag Titanesaludelme ya sea en Facebook o en Twitter. Iniciamos con el buen Kevin Ramírez, también un saludo para Césax, para mi estimado Diego Rosario, también un saludo para Carlos Navarro, saludos para Douglas Fernández, también un gran saludo para Bayron Castellanos, para el buen Javi Flores, también un gran saludo para el crack Carlos Alberto, saludos para Jorge José López, también un gran saludo para José Luis, también un gran saludo para Eduard TV, también un gran saludo para el crack Rodrigo Pinto, saludos para Ángel Ibarra, también un gran saludo para Juan Pablo Hernández, también para Axel Webb, también un gran saludo para el crack Eduardo Mesa, también saludos para Gustavo Trejo, también un gran saludo para Víctor Hernández, también para el buen Marco Antonio Ruiz, y terminamos los saludos con Mauri Fernández. Muchas gracias por haber utilizado el hashtag Titanesaludelme amigos a la hora de compartir uno de nuestros videos en sus redes sociales. Y bueno amigos, nosotros somos Los Titanes y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.